Ya están otros José Calvo, ¿qué tal? Compañero, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Víctor. Pues muy bien. Bueno, vamos a ver cómo está el fin de semana. En lo político, como ves, está la cosa un poco revuelta. Debemos a ver qué hace el fin de semana, pero antes, si te parece, vamos a hablar de un suceso que ha tenido lugar esta semana, que han sido esas heladas que han preocupado también mucho a los agricultores, aunque parece que los daños no han sido excesivos. Sí, heladas tardías de mayo, que siempre preocupan, de abril-mayo. En este caso, se esperaba que helase. Los modelos han estado bastante acertados, porque se esperaban temperaturas, sobre todo en Rioja Alta, entre 0 grados y 2 grados bajo 0. Y en ese entorno se han movido entre 0, 1 grado bajo 0, se han afectado fincas, ha sido de distribución irregular y, además, parece que, por lo menos, los daños han sido leves, porque comentaba con algún agricultor que se había helado la parte brotada, pero que los botones parecía que estaban intactos. Así que, aunque ha hecho daño, no tanto como esa famosa helada del 2017, me parece que fue. Sin embargo, hemos podido ver algunas imágenes de la zona de La Bastida, de la zona de Rioja Alavesa, de Rioja Alta, donde sí que presentaban esas cepas, esas hojas arrugadas, tan significativas. Y ya te digo que, en principio, los daños no parece que hayan sido excesivos. Estas viñas son de hollón. Y, por otra parte, lo que también hemos podido ver esta semana, muy significativo, ha sido el temporal de viento de ayer. Hemos tenido una profunda borrasca, que podemos ver ahí, atravesando el Cantábrico y generando frentes que dejaban en nuestra región, han dejado más nubosidad que precipitación. Se esperaba precipitación, pero no ha sido muy abundante. Pero lo que sí sopló ayer con fuerza han sido los vientos. Soplaron con intensidad. Se superaron los 134 kilómetros por hora en Valdezcaray. Y en el resto de La Rioja, pues, estuvieron entre los 80 y los 90 kilómetros por hora. Hachas intensas de esos vientos cálidos del suroeste, por esa sensación de bochorno. Y, como te digo, que, aunque ha habido mucha nubosidad, ha dejado muy poquitas precipitaciones. Eso sí, como suele ser habitual, pues, los típicos árboles caídos, como esta imagen que nos mandaba Igor desde Ezcaray, también gracias a Protección Civil de Santo Domingo, pues, me han enviado estas imágenes desde Casa de la Reina. Ha sido casi todo roturas de ramas de árboles, algunas tejabanas, estas otras también desde Santo Domingo de la Calzada. Así que, bueno, dentro de lo que podía haber sido, pues, tampoco ha habido muchos daños. No ha habido daños, por lo menos, humanos, ¿no?, que eso es lo más importante. Vamos a ver qué hemos visto en el cielo de La Rioja durante estos días. Desde luego, esta semana, estos días han sido muy entretenidos porque hemos visto muchos tipos de nubes. Quizás las más llamativas son los altocúmulos lenticularis, que son esas nubes que hemos visto también últimamente con aspecto de lenteja, de platillo volante, como esta de Azniesca desde el rasillo. Son nubes asociadas a los vientos fuertes. Cuando chocan en la montaña, se condensa la masa de aire frío, se enfría esa masa de aire, se condensa, se forma la nube, y no crece porque tiene mucho viento, digamos que lo moldea, y además no hay mucha inestabilidad en capas altas. Las hemos visto también en Cervera, como esta imagen de Cristina, o esta tan bonita del atardecer que nos enviaba Javier desde Alfaro. Si ves, parece que están acoplados, por eso son altocúmulos duplicatus, se llaman lenticulares duplicatus. También en zonas de La Rioja Baja, como te decía, en la zona de Cervera, José Javier nos enviaba esos lenticularis, que ya te digo que son nubes asociadas a vientos intensos y a estabilidad. Y fíjate esta nube tan curiosa, que parecen como medusas, son altocúmulos también, nubes medias, de la variedad flocus, por esa forma de copo, y los penachos son virgas, que son lluvia, precipitación, que cae pero se evapora, no llega al suelo. Y fíjate qué imagen tan bonita, tan espectacular, como ya te digo, como si fuesen medusas. Las virgas son las precipitaciones que caen, pero no llegan al suelo porque se evaporan. También hemos visto algunos mamatus, que son esas nubes redondeadas, con esas virgas, que son esa especie de difuminación que tienen. Suele ser estas nubes surgir como evolución de un cumulonimbos, como evolución de una nube de tormenta. Y también hemos visto algunos fenómenos ópticos, como este que nos mandaba Arancha desde Cornago. Es un parelio, se ve justo ahí al lado de la pared del castillo, estos parelios, que son esos pequeños arcoiris que se forman como consecuencia de la reflexión y la refracción de la luz solar sobre esas nubes altas que están formadas por cristalitos de hielo. Por supuesto, también los amaneceres y atardeceres han sido muy significativos, muy bonitos, como este de Carol, este amanecer con esas nubes medias desde Logroño. Estos amaneceres que hemos visto esta semana, sobre todo reflejaban esa nubosidad de tipo alto y medio, como esta que también que hemos visto, aunque expone Fernando, esta es de Marcos desde El Collado, o este otro amanecer de Óscar desde Logroño. Estas nubes son altocúmulos stratiformis. Y me parece que para despedir las imágenes, te he traído esta, que hice el otro día, es de Sojuela, donde podíamos ver el Pirineo, todo el relieve, todavía con nieve, ese pico grande, es el Visaurín, pero esos vientos del norte... Parece que está aquí al lado, ¿eh? Sí, pues en línea recta habrá unos 200 kilómetros, pero fíjate tú que bien se veía. Pues le damos las gracias, como siempre, a los colaboradores de Meteo Sojuela, que gracias a ellos podemos ver estas imágenes tan bonitas. ¿Qué va a hacer este fin de semana, José? Pues esperábamos toda esa lengua de aire africano que iba a llegar a toda la península, pero me parece que a nosotros no nos va a afectar. Vamos a tener un fin de semana variable, en el que van a seguir discurriendo borrascas por el noroeste, y a nosotros nos van a seguir afectando frentes, a excepción del domingo, que parece que ya se estabiliza. El viernes tendremos un tiempo variable, muy parecido a de estos días, con bochorno, con calor, con nubosidad, y poca precipitación prácticamente solo en zonas de la Ibérica, con vientos del suroeste. Por eso las temperaturas van a ser altas, pero conforme pase esa borrasca, los vientos van a girar al noroeste, son vientos marítimos, más frescos, que nos afectarán a lo largo del sábado, con un frente débil que nos llegará y nos dejará mucha nubosidad en el oeste de la región, y en zonas de la Ibérica, donde pueden también caer algunas precipitaciones. Y el domingo ya se nos va a quedar un día más claro, todavía habrá algunas nubes con cierzo, van a recuperarse las temperaturas, ya ves que son temperaturas que no van a ser frías, entre 22 grados que hará el sábado de máxima, y esos 26 que alcanzaremos mañana. El domingo, aunque se recuperan, tampoco van a ser altas. Va a soplar cierzo, sobre todo en la zona de Rioja Vaga, así que ya ves que un ambiente muy variable, un ambiente primaveral. Así es. Bueno, pues ya lo saben ustedes, pueden seguir informados también en el blog de nuestro compañero, en Meteo Sojuela, sobre esas predicciones, y también para seguir esos fenómenos que suceden en el cielo de nuestra comunidad. José, gracias. Buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Pues la semana que viene nos vemos. Y nosotros nos despedimos. Les recuerdo que mañana, a partir de las 2 de la tarde, podrán ver una edición especial de Conexión Rioja. Volveremos en un viernes, que no es un día habitual, pero les queremos contar cómo ha arrancado esta campaña electoral, una campaña que comienza, como ven, con estos datos del CIS, que se los recuerdo, ganaría el Partido Socialista las elecciones con entre 12 y 14 escaños, necesitaría formar gobierno y según el CIS, la llave la tendría el partido riojano. Buenas tardes. Programa patrocinado por Grupo Osga. Gracias. 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 Gracias.